Me apuro de tiempo. Joder, porque tiene tan poco el bloque. No me gusta jugar porque luego te pegan unos mazazos. Te pegan unos mazazos que flipas. Te pegan ahí unos viajes. Juega rápido, ¿eh? El tipo. Juega muy rápido. Bueno, se reserva el D4, ¿no? No sé si quedará jugar con D3. Igual una cerrada ahora que he sacado el alfil con D3. Efectivo y wonder. Ya me lo esperaba. Igual le ataco al alfil este. Igual me tenía que haber enrocado primero. Me voy a enrocar porque igual me viene con la torre. Igual me viene con la torre. ¿Y eso qué pretende hacer? Padilla. Caballo G3. Le voy a meter aquí. Si hace caballo G3 le voy a meter alfil G4. Ah, y una especie de Londres. Si te meto esta, ¿a qué? Quiere meter caballo E4, ¿eh? Yo le voy a doblar el peón ese. Yo qué sé. Yo qué sé. Voy a jugar esta. Le amenazamos al peón de H3. Le amenazamos al peón de H3. Vale, lo defiende así. Lo defiende así. Igual que... Igual voy a atacarle al alfil para que no se mueva el caballo y de paso le amenazo el peón de F3. No sé si será... Será muy buena, ¿no? Le podría amenazar otra vez al alfil. Me va a amenazar aquí, ¿no? Si le meto caballo H5, defiendo aquí. Si se va con el alfil, le zampo ahí. No sé. Rayo H5 parece que me gusta. Hasta que me pegue en el mazazo de marras. También me está tocando por rayo X al rey. Igual quiere venirse aquí. Vale. Está guay. Está guay esa, ¿eh? Me está tocando el peóncito. No me gusta un pelo. Que me toque el peón. Y es que me amenaza el peón. Joder, como juegan con 1.100. Y me amenaza con un alfil aquí, quizá. Ahí creo que no hay amenaza. Igual voy a defender con qué torre. Voy a defender con esta torre. Vale, esa está guay. Para arreglar su estructura. Cómo juegan, ¿eh? Caray, cómo juegan. A ver si se deja el doble o me lo dejo yo. Se deja el doble aquí. Triple. Cómo juega, chico. ¿Cuántos puntos tienes tú? ¿Cuántos puntos tiene este hombre? Juega tan rápido. Me amenaza aquí, ¿eh? Me amenaza ahí. Voy a jugar mi torre acá. Juega muy, muy rápido. El demonio. No sé si no me voy a dejar toda la fruta, ¿eh? Le amenazo a entrar en E2. Para esa me va a jugar la torre, ¿no? Pero si me juega la torre, torre... Torre por E1. Y caballo por F3. Le ganaría material, ¿no? Igual juega al FILE 3. Le estoy amenazando directamente esta. Igual me está viendo por streaming y todo. Me saca un montón de tiempo, ¿eh? Cómo joda el tío. Juega al toque. Y perfecto. Juega al toque y perfecto. Le voy a dar un hack por aquí. Ah, se puede defender, claro. Si le ataco a la dama... Sacrificando la torre, ¿qué? No cuela, ¿eh? No cuela. Voy a comer este. Es que me saca un montón de tiempo. Ah, tiene esta, ¿no? Aquí. Para que no mueva... El peoncillo. No cuela. No cuela. Estoy apurando de tiempo a una barbarité, ¿eh? Ahora tengo G5, creo, ¿eh? Ah, mira, la ha visto. Dios mío, qué diablo, qué demonio. Lo ve todo este hombre. Voy a jugar esta. Esto está guay. Lo mío, con 1.100 elo. Juegan. Pero... Brutal, ¿eh? Brutal, brutal. No, lo siguiente. Voy a abrirme por aquí. Acerca un poquillo al rey. Podría cambiarle. ¿Puedo entrar o no? Toca aquí. Voy a cambiarle esta. No sé si será... ...demasiado morro. Diría que mi caballo es mejor que su alfil. ¿Dónde quiere ir? ¿Dónde quiere ir? El amigo. Voy a intentar hacer este peón pasado. No sé si... ...promete algo esto o no. Tocamos ese alfil. Ganamos aquí pieza. Bueno, y nos vamos a poner sólidos. Con un jaque por aquí. Vamos a que haga... ...agote tiempos aquí. Se eche para atrás. Vale. GG. Bueno, buena partida. Pero no veas cómo jugaba, ¿no?